Y el evento de hoy, el ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercado Común del Sur tenía que ser, y coincide el ingreso de Venezuela a Mercosur como miembro pleno con un nuevo ciclo, digámoslo así, político, constitucional, que se inicia muy pronto en Venezuela. Termina un periodo constitucional y comienza otro el próximo enero de 2013. Así que, para nuestro proyecto nacional de desarrollo, nada más oportuno que este evento del día de hoy desde el punto de vista del interés nacional venezolano, que es, sin duda, también interés nacional brasileño, también interés nacional argentino, uruguayo, y también paraguayo, y de América del Sur, de nuestra América. La confluencia de los intereses ha venido ocurriendo en estos últimos años. Venezuela hoy, a pesar de que sigue señalándosenos como la dictadura, la neodictadura, el régimen autocrático y no sé cuántas cosas más, sin embargo en Venezuela hay un proceso democrático que a estas alturas ha madurado bastante. En Venezuela hemos venido logrando, con el apoyo del gran pueblo venezolano, consolidando nuevas instituciones, nuevas instituciones, contenidas en este proyecto constitucional, que es bueno recordarlo siempre, es la única constitución en nuestra historia que fue sometida a votación popular, fue aprobada por el pueblo. Y estamos en construcción de este proyecto, proyecto nacional, pero que visualiza, bueno, la América Latina como la gran patria, como la patria grande. Nosotros, y es un reto que tenemos compañeros venezolanos, señor canciller, ministros, y pueblo venezolano, que pudiera estarnos viendo desde aquí, oyendo, es la más grande oportunidad histórica que en 200 años se nos presenta en el horizonte, porque éramos una colonia. Venezuela estaba condenada al subdesarrollo, al atraso, al coloniaje, a la miseria. Habiendo sido el primer exportador de petróleo del mundo durante más de medio siglo, terminamos el siglo XX con casi 60% de pobreza, 25% de miseria, y eso generó la explosión, la revolución, pues. Una revolución social que nos arrastró como un huracán y aquí nos trajo. Luego hemos podido, gracias a Dios y a nuestro pueblo, darle rumbo, estabilizar y crear nuevas instituciones, como producto de un proceso revolucionario, legítimo, democrático. De allí que quería insistir en este punto para agradecer esta inmensa oportunidad. Nosotros, lo he dicho ayer, lo he dicho hoy, estamos ahora ubicados como miembro pleno del MERCOSUR en nuestra exacta perspectiva histórica. Es esta. Nuestro norte es el sur.